Este es un ultraje que nunca se había perpetrado aquí. Un mariscal de campo y un general declaran que ellos pueden hacer las cosas mejor que aquel que es el Führer de todos nosotros. ¿Confiesa haber dicho eso? Sí. ¿Confiesa haber dicho eso? Mira, aparte de unas cuantas quemaduras y contusiones, salí completamente indebne. Veo en ello la mano de la Providencia, que me impulsa a terminar mi tarea. Mírelos a los ojos. No lo olvidarán. ¡Atención! ¡Carguen! Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. ¡Atención! ¡Fuego! ¡Armas! ¡Fuego! ¡Descansen! ¡Stoffenberg! El pueblo sabe que anteponemos nuestros principios al beneficio personal. ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Descansen! ¡Armas! Pueden entregarnos al verdugo, pero dentro de tres meses el pueblo asqueado y destruido les pedirá cuentas y los arrastrará entre la inundicia por las calles. ¡Llévenselo! ¡Atención! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva nuestra sagrada Alemania! ¡Descansen! ¡Apunten! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video